Ahora todo el mundo se fija en mí Millonario me convirtió en su amenaza Apunté canciones, me compré mi casa No le bajamos ni un día, eso es lo que pasa Es lo que pasa, te fija en mí Millonario me convirtió en su amenaza Apunté canciones, me compré mi casa No le bajamos ni un día, eso es lo que pasa Es lo que pasa Mira mi flow, mira los diamantes El más respetado sin ser maleante Milloneta desde el jardín de infantes Yo me lo gané, tú sí lo compraste Lo que canto lo vivo y si lo vivo lo canto Hoy estoy en Madrid, tal vez mañana en Orlando Los héroes no los veo, pero ellos me verán triunfando Ey, el día de retiro por fin estarán celebrando Ey, antes no me las dos, pero veo que cambiaron las cosas Ahora todo el mundo se fija en mí Millonario me convirtió en su amenaza Apunté canciones, me compré mi casa No le bajamos ni un día, eso es lo que pasa Es lo que pasa Te fija en mí Millonario me convirtió en su amenaza Apunté canciones, me compré mi casa No le bajamos ni un día, eso es lo que pasa A la que pasa A Babsata De Europa y Peprieto, Alexerna Madrid y Cali Tío De Colombia pa' España España pa' España Uau-a-uau-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au closes OU desiertましょう ELIZA SINCE ELIZA TÍ ELIZA ES tank ooo E Gracias.